¿Qué es la asamblea legislativa? De las viviendas que se han hecho, del nivel de la educación, de la salud pública, y uno la contratación diaria te da que eso está fuertemente devaluado, deteriorado, la verdad que, bueno, pero es más de lo mismo. ¿Qué les ha gustado escuchar? Bueno, en primer lugar una autocrítica profunda, fuerte, y alguna vez nosotros tenemos que asistir a un debate o un encuentro donde se hable de que se va a descentralizar el presupuesto, se va a ampliar el cupo de coparticipación, descentralizar política, confiar más en los mandos medios, que es lo que le falta a esta administración. Vos fijate que acá los ministros y los mandos medios están haciendo agua en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso te hace que, bueno, que uno no crea lo que está escuchando. Un discurso muy político cargado de menciones al rival, al adversario en estas elecciones. ¿Qué opinión le merece? ¿La campaña se está manejando en ese tono? Bueno, estamos en una semana de la elección, es lógico que así sea. También quienes compiten contra Urtubey expresan todos los días a través de su propio medio una visión de una salta absolutamente terminada, con donde la gente pareciera que está todo mal, y la verdad que yo creo que no está todo mal. Creo que hay cosas que se han hecho bien, cosas que hay que mejorar y profundizar, y me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Después yo rescato sobre todo la visión política de cómo se va a trabajar en los sectores que más necesitan. Hoy se anunció, o ayer se anunciaron obras de agua y cloaca que van a beneficiar a Floresta, a Villa Juanita, a La Almudena, a todo lo que es Atocha y Nueva Esperanza. Años hace que esperan, y eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de toda esa gente. Lo triste es que cuando se encara una asamblea tan importante como esta, y se dice puntualmente, voy a empezar y me voy a comprometer a respetar a mi adversario y no voy a hablar en un marco electoral. Y todo lo que es electoral, hablando del pasado, hablando de la seguridad, hablando de la cantidad de móviles policiales, que para la sociedad no existe, porque no existe un reconocimiento territorial, existe un 911 en donde llega la policía y no sabe dónde está parada. En donde no tenemos la tranquilidad de que la policía tenga un reconocimiento territorial y un conocimiento de los vecinos para darle la mejor seguridad. En donde habló del boleto gratuito, que es muy importante, y que nunca vamos a estar en desacuerdo, donde habló de la posibilidad de que los jubilados suban a un colectivo. ¿Quién no quiere que suba gratis un jubilado a un colectivo? No hablan de que aquellos que mienten, que mienten permanentemente, y estamos hablando de un gobierno que ha estado 12 años y han sido parte de ese gobierno, lo que hoy están criticando. Y usted también, la gente que apoya, ha sido parte de ese gobierno. Totalmente, nunca he dicho lo contrario. Lo importante es que vos podés ser parte o no, y podés ser de un nuevo proyecto. Pero si vos sos de un nuevo proyecto y una nueva política, no podés criticar lo que vos has sido parte. Decir que estuvo bien y que estuvo mal. No siempre, todo estuvo mal, porque hoy yo estoy en otra escala. Eso realmente, esa es la leña del árbol caído, donde vuelvo a insistir, donde yo he sido parte. Cuando critican 5.000 empleados públicos fuera del gobierno de Romero, no dicen quién ha hecho el decreto, y fue justamente el gobernador que en ese tiempo era un funcionario. Y todos los que estaban a la vuelta aplaudían. Que si yo empecé una asamblea y digo, me comprometo a respetar y hablar de una cosa, y hablo todo lo contrario, y critico permanentemente, y digo lo que voy a hacer, y anuncio lo que no voy a hacer, porque los anuncios de este gobierno nacional y provincial están al día. Anuncio, anuncio, pero nunca llegan. En el ferrocarril y en el verano, a las vías le van a salir ya raíces, y estamos en la misma. ¿Qué le hubiese gustado escuchar del discurso urtube? Es más reconocimiento, pero reconocimiento real, no vago, es decir, me equivoqué muchas veces, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto, esto hay que corregir. Y reconociendo cosas que ha sido parte de un gobierno y que no lo quiere reconocer. Marcó su eje en las cosas buenas que hizo el gobierno, y lo que falta por hacer, como es el caso concreto de la desnutrición que viene trabajando, este es un gobierno que no esconde los problemas bajo el escritorio, sino los pone arriba para resolverlo, y esa es la lucha, y esa es la propuesta de trabajar sobre los servicios esenciales, agua y lujo y cloaca, aportar a la educación, a una mejor salud de nuestra provincia, creo que fue claro. Un discurso muy político, con muchísimas menciones, ¿se está viviendo la campaña electoral así? Y estamos cerca, los salteños hoy tenemos las PASO, la semana que viene prácticamente, estamos a dos domingos de la elección, y es tiempo de hablar y de plantear las dos posiciones que hay en la provincia, un modelo abierto, participativo, inclusivo, como el que está llevando adelante el doctor Urtubey, y un modelo concentrado como el que llevó Romero. ¿Cómo le sientes a esta previa que no falta mucho día para las PASO? Bueno, se pone un poco agresiva la campaña, pero son aquellos que no tienen propuesta, yo voy tranquilo a esta elección, acompaño al hombre que está realizando el cambio en esta provincia y convencido de que vamos a tener el respaldo masivo.